Luis Enrique tenía muchos días sin manifestarse en Twitch. Qué peligro esta red social para algunos, pero bueno, nos da de qué hablar. Alex Pareja, Mauricio Pedrosa, ¿saben de qué estoy hablando, Rafa? No sé. Uy, qué peligroso sería Rafa en un Twitch. No, paso. Qué peligroso. No, paso. Bueno, no habría manera de censurarte, Rafa Ramos. Pero a Luis Enrique las tenemos todas revisaditas, chequeaditas. Y lo último que dijo fue un pronóstico muy optimista sobre su futuro. En la Champions League. El técnico del Paris Saint-Germain dijo lo siguiente, y ustedes me van a decir. En octavos, en España. Cuartos, en España. Todo eso sobre los rivales españoles en Champions. Semis, en España. En la final, ya no quiero equipo español. Están mis amigos Pep y Arteta, y me encantaría jugar contra ellos. O sea, no solo que se ve jugando la final, o sea, que ya afirma que va a jugar la final de la Champions, sino que será contra el City o contra el Arsenal. A ver, Alex, ¿qué te parece las probabilidades que tiene el Paris Saint-Germain de eliminar al Barcelona? Será su rival en cuartos de final a partir de la segunda semana de abril, es decir, a partir de ese 9 de abril, y continuar con vida hasta esa gran final. Me parece que Luis Enrique primero estuvo correcto con el Atlético de Madrid, que recordemos que estuvo a punto de ficharlo, que le fue detrás durante mucho tiempo, y después también aprovechó para lanzar alguna pequeña pullita dentro de un escenario muy amable, hay que decirlo, al Real Madrid, ¿no? Para no querer enfrentarse a más equipos españoles, él que ha sido seleccionador español, aunque mucha parte de la prensa de allí lo llevara, así lo tuviera atravesado. Esto lo hace en el Twitch, el Twitch lo hizo para presentar la Fundación Shanna, que ya sabes que es la hija que perdió Luis Enrique a causa de una grave enfermedad, es decir, que esto estaba enmarcado en esa presentación, y el estilo, a mí me encantó el estilo, muy desenfadado, muy natural, no fue una declaración en plan, pues vamos a un equipo español, hay que entender el contexto, que era un contexto muy amable y en el que Luis Enrique estaba, la verdad, muy cómodo. No lo decía para generar titulares, sino simplemente lo que estaba expresando era que le gustaría que pasara el Atlético de Madrid para enfrentarse a un equipo español en semifinales, para seguir con Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid, y que después en la final, pues que le haría gracia enfrentarse a sus excompañeros y amigos todavía, como son Guardiola y Arteta. A mí es un técnico que me cae muy bien y sobre todo eso, quiero poner el contexto de estas declaraciones. Luis Enrique vuelve a Twitch porque quería presentar esa fundación a nombre de su hija. Rafa, si te abres... Pareces el agente de Luis Enrique, defendiéndolo. Ya sabes que yo soy muy de Luis Enrique, yo soy muy de Luis Enrique y además, a ver, presentar una fundación en nombre de una hija que has perdido, o sea, a ver, hay que tenerle mucho respeto. Rafa, tú con Twitch tendrías más peligro que una piraña en un bidete, o sea, tú piénsatelo. Bueno, a mí me encanta cuando utilizan estas plataformas porque nos dejan mucho de qué hablar y qué bien lo que está haciendo Luis Enrique en esta plataforma y qué bien que nos dio de qué hablar. Rafa, ahora, vamos a imaginar, ¿tiene el París Saint-Germain para eliminar a este Barcelona? Al Barcelona de los últimos cinco partidos, al Barcelona que eliminó al Nápoles y al Barcelona que viene bien con Xavi. No, la verdad es que yo sí creo que todos los sueños de Luis Enrique terminan aquí. Todos los sueños de Luis Enrique terminan en el Barcelona. Recordemos que Luis Enrique empezó prácticamente la etapa de aborto de lo que eventualmente veíamos de lo más generoso y lo espléndido del fútbol de Barcelona. Recordemos aquella declaración del mismo Xavi cuando él dijo es que ahora con Luis Enrique tenemos que jugar punta para arriba. Es decir, le quitó el talento, la generación de fútbol para prácticamente convertirlo en un equipo del modo sí, ganador, porque tenía genios. Sí, ganador, porque evidentemente tenía talento de sobra encabezado por Messi, por Xavi, Iniesta, etc. Pero ahora con lo mejor que puede conseguir Luis Enrique con el PSG le va a alcanzar para hacer lo que quiera dentro de la liga francesa el equivalente de la MLS en Europa pero seguramente el Barcelona con la seriedad de lo que hemos visto en los últimos partidos no, hombre, Luis Enrique puede soñar y decir y aprovecharse de todo lo que pueda darle el Twitch para generar risa, simpatía y polémica pero resultados no. A ver, ¿crees que el Barça elimina a Paris Saint Germain? Mauricio, ¿estás de acuerdo con Rafa? ¿Y cuáles serían los elementos futbolísticos para creer algo distinto? Honestamente estoy 50 y 50 en esta eliminatoria 50 y 50 Yo sí creo yo sí creo que es pareja ahí te va por qué es decir, creo que el Barcelona hoy juega con una libertad de una independencia primero que nada emocional a partir de que Xavi anunció que se iba del equipo y creo que eso ha liberado un poco a los jugadores es una pena que tenga que pasar algo así para que el futbolista profesional que cobra millones millones de euros se sienta un poquito más liberado a jugar una vez que anuncie el técnico que se va a ir pero esa es la realidad así está jugando el Barcelona recientemente no es casualidad que le estamos viendo el mejor Lewandowski en el último año en estos en este último Messi-Cachito es el mejor Lewandowski no nada más en cifra de goles sino en cómo se involucra además en la generación de juego del Barcelona eso creo que es eso creo que aumenta las posibilidades en Barça para un Paris Saint-Germain que sí es muy dependiente del talento individual de Kylian Mbappé pero creo que la mejor virtud de Luis Enrique esta temporada con el Paris Saint-Germain además de rejuvenecer al equipo que eso es lo que ha hecho también Luis Enrique ha rejuvenecido al equipo le ha hecho entender que hay distintas maneras de jugar y este es un equipo muy práctico y es un equipo que juega a mucha velocidad juego directo bloque a veces incluso hasta medio bajo no le importa no tener la pelota en ciertos pasajes de los partidos y eso creo que puede incomodar mucho al Barcelona así es que tú pones fuerza contra fuerza y son fuerzas equilibradas por eso para mí está 50-50 lo digo de esta manera más fácil a ver si el Barcelona elimina al Paris Saint-Germain me sorprendería no si el Paris Saint-Germain elimina al Barcelona me sorprendería tampoco tampoco qué hombre tan difícil de sorprender vale a ver Alex y para ti creo que estás de acuerdo con Mauricio qué tibio yo estoy en la línea Mauricio aquí porque los dos tienen argumentos que la del otro tienen argumentos como para ganar el partido Mau lo ha explicado bien Lewandowski ha levantado mucho su nivel a ver si puede regresar Frenkie de Jong para poder mover a Gundogan a la parte alta del cuadrado que eso también ha sido una mejora sustancial la conexión Gundogan-Levandowski me gusta la energía de Fermín que yo pondría a Fermín cada día en mi equipo me da igual si no tiene una técnica súper depurada pero cómo juega sin pelota el otro día interviene en los tres goles del equipo contra el Atlético de Madrid Fermín en dos de ellos ni siquiera tocando la pelota pero para mí es un jugador clave la erupción de Cuba sí tiene momentos el Barcelona sí que le puedes ver una evolución dentro de lo mal que estaba hace un mes o un mes y medio que es un equipo que todavía sigue teniendo mucha rigidez ofensiva cuando tiene un ataque posicional pero el Paris Saint Germain también te puedes esperar lo mejor y lo peor tiene una línea defensiva muy poco confiable Donnarumma es capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo partido son vulnerables en transiciones pero también te pueden crujir yendo al espacio entonces yo lo veo eso muy igualado muy parejito y muy dependiente del estado de inspiración de Mbappé de Lewandowski de Gundogan de lo que puedan levantar en el nivel las individualidades no sé quién lo ha dicho fuiste tú ¿verdad? Karol que dijo o Rafa que Xavi en su momento como jugador de Luis Enrique ya le había tirado un par de piedritas a ver no eran gratuitas tampoco porque Xavi estuvo a punto de irse en la temporada justo arrancar la temporada del triplete Xavi estuvo a punto de irse porque sabía de hecho tenía un arreglo con New York City sí tenía la sensación de que Luis Enrique y era verdad prefería a Rakitic en esa posición de interior derecha porque Rakitic te daba el equilibrio entre Messi y Dani Alves que vaya papelón también tener que jugar allí para tener que cubrir todo lo que van de mover estos entonces a eso a Xavi no le sentó nada bien Xavi se quiso ir Luis Enrique lo convenció y Xavi acabó siendo el capitán del equipo del triplete pero luego Xavi se va porque sabía que Luis Enrique no era o no entraba en sus planes ya por una cuestión física que Xavi ya estaba en el punto dijéramos hacia abajo en su carrera entonces también hay que entender eso que hay pequeñas rencillas no de Luis Enrique respecto a Xavi pero seguramente sí de Xavi con lo rencoroso que ya nos lo ha enseñado en rueda de prensa de Xavi con Luis Enrique este señor no olvida absolutamente nada las ganas entonces que tiene Xavi de estar en esas semifinales de Champions League a costa del equipo Paris Saint Germain un equipo que podría tener su último Champions con Mbappé y Mbappé también quiere irse a lo romántico del club ganando la orejona antes de llegar a donde vaya a llegar con respecto a un futuro regreso a Barcelona Luis Enrique también nos dejó declaraciones interesantes dijo siempre he dicho que me gustaría volver al Barça sí pero ellos tendrían que quedarme y yo estar disponible la realidad dice que es muy difícil volver a cruzar nuestros caminos el Barça ahora necesitará un entrenador pero tengo por norma cumplir mis contratos con la gente que confía en mí bueno nos dio mucho aquí no Rafa cuando estamos viendo su paso por el Barcelona y todo lo que hizo te parece viable porque para Luis Enrique es muy difícil no a ver de repente tendríamos que escuchar el contexto de la pregunta para poder entender el contexto de la respuesta pero queda claro que si le preguntan oye regresaría pues él tiene que salir con una respuesta totalmente diplomática porque evidentemente lo que menos quiere es generar todavía un ambiente de acidez al que ya existe en este tipo de competencias pero yo no me imagino a Luis Enrique regresando al Barcelona y no me lo imagino porque creo que el Barcelona jamás lo iría a buscar a él es decir entendamos que lo que ganó en aquella época más allá de la eventual magia de Luis Enrique no era por el tipo de jugadores que tenía y la calidad de jugadores que tenía entonces eso te marca una diferencia Luis Enrique ¿a qué regresaría? recordemos ¿cuántos jugadores? porque estamos viendo que por lo menos Xavi se ha atrevido de repente con tres o cuatro cinco jugadores de la masía que brotaron que emergieron que se consolidan o prometen consolidarse algunos y Luis Enrique que yo recuerdo solamente uno fue el que eventualmente le permitió que se asomara a la banca de la primera división bueno el problema que tuvo él es que no le dejaron tampoco trabajar él tuvo un encontronazo tremendo en aquel partido en Anoeta cuando él deja sentado en el banquillo a Neymar y a Messi después de las vacaciones de Navidad ahí se produce el pulso que acaba con la salida de Andoni Zubizarreta si os acordáis que era el director deportivo y ahí Luis Enrique entiende que si quiere sobrevivir en el Barça tiene que adaptarse a lo que hay por eso Luis Enrique no juega con el estilo que a él le gustaría Luis Enrique en aquel momento entiende que él está en una posición de debilidad respecto a Suárez respecto a Messi respecto a Neymar y que se tiene que adaptar a ello por eso el equipo acaba jugando más como decía Xavi más vertical más al contragolpe para intentar aprovechar el trabuco que tenía de tridente pero Luis Enrique esa idea no es que quiere jugar ahora en París es como juega ahora en París sí aprovechando la superestrella pero por ejemplo si tú ves jugar a cómo juega la selección española no tiene absolutamente nada que ver porque Luis Enrique lo que priorizaba era el bloque entonces Luis Enrique no es tonto sabe que contras depende de qué monstruos no puede pelear y por eso tuvo que adaptar su modelo de juego y otra cosa Luis Enrique está out of reach del Barcelona la respuesta de Luis Enrique es no me podéis pagar ahora mismo lo que yo cobro explícanos el contexto que estaba preguntando Rafa del por qué habla de un regreso al Barcelona Alex no pues se lo preguntan en el Twitch tenía preguntas abiertas y claro había mucha gente que era aficionado del Barcelona y le preguntan si él vería con buenos ojos volver pero la respuesta es totalmente diplomática y ha de haber sido pedrosa y leyendo entre líneas tibia como te gustan a ti Rafa y leyendo entre líneas pues se puede ver que ahora está ocupado Luis Enrique y que el Barça no se lo puede permitir porque lo que cobra Luis Enrique imagínate saber cómo usar la Twitch ¿cómo? no dice Rafa que yo hice la pregunta dije bueno existimos algunos que sí sabemos usarla si te sabes conectar ahora les presento lo que ganó Luis Enrique cuando estuvo en el Barcelona y una Champions dos ligas un Mundial de Clubes tres Copas del Rey una Supercopa Española a ver Mau también quiero tu tu opinión de el palmarés de un ganador que podría volverlo ¿lo ves volviendo a Barcelona en unos años? no no lo creo porque aparte Luis Enrique dentro de todas las características que lo hacen único para el mundo del fútbol muchas veces pensamos que como eran como futbolistas se comportan también como entrenadores y fuera de la cancha y sí creo que Luis Enrique es bastante genuino de ese lado pero la sensación que me queda es que así como también podemos regresar incluso en el tiempo y ver cómo se fue Guardiola del Barcelona y todo lo que ha dicho Guardiola es yo soy socio tengo mis lugares tengo mis abonos y voy a regresar como abonado a sentarme a disfrutar pero a trabajar más con esta gestión imposible y en el caso de Luis Enrique es lo mismo es muy parecido es decir ya tomó la decisión de dirigir al Barcelona en un momento triunfó ganó trofeo donde fue bien pero verlo volver a un lugar de donde se fue no en las condiciones en las que él hubiera querido ni con la gente que lo termina echando con la que él no hubiera querido lidiar pues se hace muy difícil que con esta gestión del Barcelona tan tropezada constantemente hay un escenario para que Luis Enrique pueda volver pero él se va con Bartomeu y con Rusell él no tenía nada que ver con la junta de la puta no, no, no por eso pero de la misma manera Luis Enrique como es en su carácter y su personalidad no lo vas a ver volver de esa manera a no ser que le presentes eso que lo hagas en plan gamification que le dices no tienes narices a él que le gustan los Iron Man y las trialones lo veo antes dirigiendo en Arabia que volviendo al Barcelona wow ¿qué pasa Rafa? claro no, imagínate dice Mauricio Pedrosa es que como juegas vives o vives como juegas a él lo han expulsado varias veces por agredir a sus propios compañeros en el equipo de ESPN pues sí tienes razón Mauricio ¿ah sí? una vez nada más ¿a quién? varias veces digo no sé tres veces tres veces te han expulsado por agredir compañeros una vez ¿no estoy enterando? ¿cómo no? una vez a Gustavo Sánchez mejor conocido como el Tolo en una semifinal en la que además dejamos con dos hombres menos a nuestro equipo y acabamos perdiendo las están hablando de fútbol de que ya, ya, ya lesiona al compañero y lo expulsa imagínate ¿cómo puede ser? voy a cerrar para gritarme pásame la pelota yo le dije pásame pero otra cosa vamos a cerrar este debate y darle unas clasecitas de Twitch a Rafa Ramos ¿ok? así que bajamos el telón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!